Una nueva convocatoria para reunir a la Plataforma Distrital de Defensa Civil. Este miércoles 16 de enero, las instituciones públicas y privadas de Santiago de Cao visitarán las áreas vulnerables y los puntos críticos para la posterior formulación de las fichas técnicas. Para informar a la comunidad que por parte del área de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao estamos convocando para el día de mañana a las 2 de la tarde en una reunión conjuntamente con todas las juntas vecinales, las instituciones públicas, privadas para tener una reunión acá en la Casa de la Cultura. Previo a eso vamos a tener la sesión permanente con la plataforma ya integrada y vamos a ir también hacia los puntos críticos como es en el río para ver las necesidades que requieran, su prioridad para efectuar los trabajos. ¿Mañana se va a dar otra charla más o cuál va a ser el tema puntual que se va a estar tratando? Tengo la agenda de una vez que se va a dar la declaración del estado de sesión permanente con la plataforma y ahí vamos a tratar también los puntos que tenemos críticos y vamos a ir nuevamente al campo para ver de una vez y hacer el llenado de las fichas correspondientes para así generar la ayuda humanitaria. ¿Cuáles son todos estos puntos críticos o algunos de ellos que se conozcan? Bueno, por eso es que te digo que vamos a ir definitivamente con la plataforma y el grupo de trabajo el día de mañana, después de la reunión, ahí mismo nos vamos a constituir hacia el río porque ya hemos ido en una oportunidad hoy, tenemos la debilidad en el puente Nazareno que ya está un poco, como te dije, maltratado y entonces hay puntos que voy por el Pongochongo y unos demás puntos. Entonces tenemos más o menos una cantidad de cinco que están observados, de repente va a haber más o en los cinco, pero mañana sí con el grupo de trabajo nos estamos constituyendo después de la reunión. El nuevo subgerente de Defensa Civil, Yonel Aguilar, señala que el mayor riesgo se encuentra en las acequias y el propio río Chicama. Para elaborar un mejor plan de contingencia, se aprobó la contratación de un asesor externo. El especialista Arcadio Bazañero se unirá al equipo de trabajo de la municipalidad. Sí, bueno, después de esta implementación, como dije ya, de la plataforma y el grupo de trabajo, nosotros como área de defensa civil tenemos ya planificado ver las inspecciones de los locales, vamos a ir a verificar los centros comerciales, aquí mismo también en el mercado de Cartadio que está prácticamente ya por colapsar, entonces vamos poco a poco a ordenarlo. Pero todo el tema de las lluvias, que esperemos que no lleguen y que no sorprendan una vez más al Bahí Chicama y también a lo que es Santiago de Cabo. Sí, eso estamos, estamos declarando 60 días de emergencia en nuestro distrito y es por eso que invoco a las personas tener un poco de consideración y al menos vamos también a planificar una campaña de techo limpio, también para evitar las lluvias y puedan colapsar algunas casas que son de esteras, entonces más la humedad y el barro genera más peso y puede colapsar. ¿Cómo va el tema del plan? Ante la gente que dice que no había un plan todavía por parte de esta gestión, en riesgos, ¿cómo va este tema? Sí, pues solamente, por eso te digo, justamente estamos en eso, el día de mañana ya nos vamos a constituir, estoy hoy día repartiendo todas las invitaciones ya para empezar de una vez el trabajo conjuntamente en equipo con el grupo de trabajo del municipio y la plataforma de defensa civil. ¿Con qué otro equipo estaría contando ustedes? ¿Qué apoyo, asesoría externa van a estar contando? ¿Con especialistas para que laboren todo este plan en el diseño, la prevención? Bueno, estamos ahorita contando a partir del día de ayer con un asesor que nos está viniendo, un inspector, también que va a trabajar conjuntamente con el área de defensa civil, el ingeniero Arcadio, y entonces estamos ya planificando esta reunión para el día de mañana. Arcadio Azañero declaró en su primer día de labores en Santiago de Cao. Promete elaborar un plan de riesgo ante desastres y reforzar el cumplimiento de metas de incentivo tributario, pese a que en ASCOPE no tuvo buenos resultados finales. Y como profesional también uno es ave de paso, o sea, uno deja un trabajo, de acuerdo a nuestra profesión vamos a otro sitio, a otro sitio. ¿En ASCOPE también ha trabajado en enero? También, también trabajé en la gerencia de obras, también he trabajado como asesor en la defensa civil, también he trabajado en la municipalidad de Paiján, como... ¿Se elaboraron las metas de propuestas? Mire, en metas, en ASCOPE, yo como asesor, les soy sincero, hicimos un plan de trabajo que se ganó, se ganó 156 mil soles, se ganó en el primer semestre del 2016, no me recuerdo. Aparte de eso, nosotros subimos, subimos el ranking, ganamos, y les demuestro con documento, ¿no? Ganamos el primer semestre del 2016 y subimos el ranking, y eso está publicado en el MEF, ¿no? Lastimosamente, ya después, cuando no hay apoyo, así les digo, no hay apoyo, se quiebra, digamos, esa visión, ese trabajo de plan. ¿Cómo llega el ingeniero, con qué perspectiva llega a ocupar este cargo en este momento de emergencia en el distrito? Mire, para mí es un reto, sinceramente, es un reto, y prácticamente yo soy ingeniero civil de profesión, 24 años de experiencia, pero Defensa Civil lo tomo como un complemento a mi profesión. Yo he estudiado, soy acreditado en CENEPRE, como inspector de Defensa Civil, soy egresado de la Universidad de Piura como evaluador de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, para mí es un reto porque el distrito, Santiago de Cabo, Chicama y Chocope, se encuentran en emergencia. Esta reunión se llevará a cabo en los ambientes de la Casa de la Cultura. Aún no existe un plan ni presupuesto destinados para los trabajos de prevención a más de 15 días de la declaratoria en situación de emergencia al distrito por la temporada de lluvias intensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!